Productos de la canasta básica como la calabaza, nopal, jitomate, cebolla y chile guajillo que se venden en el mercado municipal han registrado un aumento en su precio en la última semana, mientras que en centros comerciales o en otros puntos de la ciudad han incrementado aún más. En un recorrido por distintos puntos de venta de verdura, el precio del jitomate resultó variado. En la zona del centro de abastecimiento, el precio se mantiene en 15 pesos por kilogramo o 2 kilos por 25 pesos, mientras que en algunas fruterías de la zona sur, el kilo oscila entre los 20 a 24 pesos, dependiendo la calidad de la verdura. Jorge Alberto, comerciante del mercado Tomás Esteves, aseguró que los costos de productos como el jitomate aumentaron derivado de los fenómenos climatológicos que ocurrieron en días pasados, lo que ocasionó que la distribución de esta verdura se detuviera y, por consiguiente, su precio aumentara. Otras verduras, como la cebolla, también han aumentado hasta en un 100%, pues ha pasado de costar 10 pesos por kilogramo a estar en 20 pesos. Caso similar es el chile serrano, que en la última semana duplicó su precio, pues se encuentra hasta en 40 pesos por kilo, y el tomate en 2 kilos por 25 pesos. Algunos vendedores aseguran que durante esta época los precios de muchas verduras se elevan debido a la temporada de frío. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informo para TV Libertad, Antonio Barajas.